Te enamoraste de una tostadora. Sí, suena raro. Tu terapeuta no tiene por qué enterarse, pero una tostadora ha secuestrado tu pensamiento. Y la quieres en casa cuanto antes. Gracias al servicio Click & Collect, te aseguras de tenerlo y lo recoges en el centro que tú elijas. A veces necesitas ser práctico. Carrefour. Todo cuenta. Gracias.